La institución financiera de desarrollo IDEPRO informó que los créditos de vivienda social y solidaria crecieron en un 30% en la última gestión, el cual se debe al plan de reactivación de empleo. Nosotros tenemos 15 mil clientes en este momento, en el último año hemos crecido 30% en clientela, estamos realmente en el alto particularmente, nuestro crecimiento ha sido más del 30% en clientes, así que estamos cada vez más atendiendo a mayor cantidad de población. Recordar que estos créditos tienen un plazo de entre 20 a 30 años dependiendo de la edad del prestatario y la modalidad del financiamiento para la construcción, compra, ampliación o modificación de la vivienda. En el caso de vivienda de mejoración créditos, nosotros enfocamos hasta 5 mil dólares, pero también nuestra oferta llega hasta los 20 mil, que es lo máximo que nosotros prestamos, dependiendo del caso del monto, es el plazo también del crédito y por supuesto la tasa también varía.